Hola que tal amigos de YouTube mi nombre es Eduardo Ortega y hoy quiero darte la bienvenida una vez más a una nueva temporada de Hablemos de Sonido Sé que todos ustedes estaban extrañando este tipo de video ya que este canal es principalmente de sonido aunque hacemos revisados de producto electrónico Pero la base fundamental de este canal es el sonido que es una de las cosas que a mi y yo sé que muchos de ustedes los que están suscritos a nuestro canal nos apasiona Así que pues sé que ustedes están extrañando estos videos sé que muchos pensaron que habíamos cambiado el canal para solo revisados y no es así Lo que pasa es que generalmente nosotros hacíamos videos de temporada y durante esa temporada que se finalizaba y comenzamos la otra pues no publicábamos videos Entonces a veces durábamos hasta 15 hasta un mes sin publicar videos Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a publicar digamos artículos y si pues a lo mejor ustedes están interesados en adquirir un artículo pues ustedes van a conseguir descuento La idea es que nosotros hagamos unboxing de productos de sonido pero como ustedes pueden ver estos productos de sonido son muy costosos Ya pues pues es muy difícil traerle a ustedes hoy un driver raw mañana pues otro driver raw ya saben que es muy costoso y hasta ahorita pues ninguna empresa nos ha querido patrocinar con estos productos de audio Pero bueno la idea es que nosotros tengamos digamos estos productos aquí podemos mostrárselos a todos ustedes poder conseguirles bonos de descuentos Y digamos poder probar y decirles las ventajas y las ventajas de cada equipo de sonido Y bueno pues ya comenzamos con estos artículos que son pequeños y bueno ya se han unido empresas como GearBest y otras empresitas por ahí que nos quieren apoyar Y bueno la idea es contar con una empresa que nos brinde estos equipos de audio o que por lo menos no los facilite para hacer los videos Y ya estamos en eso la verdad es que tener un canal de sonido no es muy fácil ya que pues todos estos equipos como ustedes pueden ver son muy costosos Y a veces es imposible digamos hablar de un equipo y tenerlo aquí simplemente y también pues por su tamaño y su peso en fin Pero bueno la idea es que nosotros trayamos esto aquí al canal y bueno pues la ayuda de ustedes que nos pueden dar es apoyarnos Ver los videos de revisados también no solamente los de sonido sino también los de revisados Que es un favor que se los voy a agradecer muchísimo Y por supuesto compartir estos videos en sus redes sociales de esta manera pues nos estarán ayudando a crecer en este canal Que es lo que queremos Bueno pues una buena noticia que les tengo es que ya tengo varios amigos que son ingenieros de sonido Y ya estamos haciendo un material para mostrárselos a todos ustedes Digamos ahora en adelante vamos a estar en el campo de batalla Vamos a estar en los eventos, en los conciertos Y bueno vamos a tratar pues a veces se nos dificulta pues Vamos a tratar de ir a hacer videos en las conexiones que hagamos En las configuraciones de los instrumentos que hagamos En fin vamos a estar en el campo de batalla Así que pues la buena noticia es que ya tenemos varios ingenieros de sonido Que son colegas que me van a colaborar para poder mostrarles eso a ustedes Y que pues ellos también puedan compartir las experiencias que yo han tenido con usted Y si aún no te has suscrito en nuestro canal te voy a pedir que te suscribas Que hagas clic en la campanita para que no te pierdas los futuros videos Que por supuesto van a estar muy buenos Y hoy mis queridos amigos como dice el título del video Les traigo una herramienta que no puede faltar en su equipo de sonido La verdad pues a ustedes les puede faltar cualquiera Pero esta seguro que ustedes deben de considerar en caso de que no lo tengan Adquirirla Así que si te gusta la idea nos vemos después de la intro Y mis queridos amigos de YouTube La herramienta que no nos puede faltar en nuestro equipo de sonido Es un cautel o pistola de soldar La verdad es que es hora que ustedes aprendan a hacer sus cables Es hora que ustedes aprendan a soldar en caso de que no lo hagan Es hora también de que si ustedes no tienen esta herramienta incluida en su caja de herramientas Es que que la incluyan porque la verdad es que es muy pero muy necesario tener un cautel Si tú no sabes digamos utilizar el cautel Aquí te voy a dejar una tarjetita Y en la descripción del video también te voy a dejar una tarjetita Para que tú aprendas como usar el cautel O como hacer un punto de soldadura Otra cosa que les voy a recomendar es que ustedes comiencen a fabricar sus propios cables Está bien pues que ustedes los compren hecho Está muy bien Que ustedes compren pues buenas marcas Cables bien hechos Pero es recomendable que ustedes aprendan a hacerlo también por su propia cuenta En el caso de que se les dañe alguno Ustedes puedan solucionar ese problema Y ese problema pues también lo solucionamos con el señor cautel Otro punto también es que si nosotros tenemos digamos algún fusil Alguna switcher o algo También nosotros vamos a solucionarlo también con este cautel De manera provisional en caso de que no tengamos repuestos Si ustedes quieren que yo les haga un video de como solucionar problemas Si se nos daña un fusil en la mitad de un evento Un concierto o algo así por el estilo Y que ustedes no tengan ningún repuesto Pues háganmelo saber y yo con muchísimo gusto estaré haciendo este video Así que este cautel la verdad es que es muy barato Este me costó creo que unos 9 dólares Pero hay incluso hasta de 2 dólares En realidad a ustedes les recomiendo que ustedes compren ya dependiendo de su presupuesto Si tú eres técnico si te voy a recomendar de que compres uno más costoso Y de muy pero muy buena calidad En mi caso y en el caso de muchos de ustedes que no son técnicos Simplemente lo necesitamos para hacer pequeñas cositas Desbararnos, soldar un cablecito si se nos suelta Soltar alguna pieza si se afloja En fin pues no le vamos a dar mucho uso Pero si es muy fundamental que tengamos una herramienta de esta en nuestra caja de herramientas Así que esto ha sido todo por el día de hoy Si te gustó este video suscríbete a nuestro canal Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros futuros videos Nos vemos en nuestro siguiente programa ¡Chao!